bueno vamos a entrar a la colonia santa rosa de cuscatanzingo una parte de mexicano y otras partes de cusca donde vamos entrando aquí es parte de cuscatanzingo mexicano perdón para muchas personas que tienen tiempo de no venir a esta colonia ahora se la mostramos ha quedado algo bajo el carro si va que el escape el escape porque no se va a arruinar el escape vamos a pasar estos túmulos que son grandes que topa el carro seguimos aquí por la calle principal de la colonia santa rosa para los que se recuerdan aquí se lo estamos mostrando si usted nos está viendo fuera del país también y tiene años de no ver esta colonia de no saber nada hoy se la estamos mostrando colonia santa rosa entrando a las calles de la colonia santa rosa que antes no se podía entrar daba un poquito de temor pero hoy ya está cambiando la situación aquí al mano derecha está la escuela santa rosa seguimos por las calles de la santa rosa Seguimos avanzando Ustedes pueden ver aquí las calles adoquinadas Todavía no las han pavimentado Ya todas estas calles deberían de estar pavimentadas Por ladón Seguimos cruzando Miren esta calle ya está pavimentada Así deberían estar de toda la colonia Santa Rosa Seguimos recto Seguimos recto De ahí vamos a cruzar a mano izquierda Para irles mostrando más De esta colonia Que esta colonia yo anduve cuando estaba Zipote Ya muchos años Y siempre sigue la colonia la misma Algunos tramos están pavimentados Pero otros Todavía no Seguimos por la calle principal Les voy a mostrar Hacia arriba Seguimos por la colonia Santa Rosa Sus calles principales A mano derecha La colonia San Pablo Pasaje San Pablo De Cuscatanzingo Aquí ya estamos en Cuscatanzingo Ya Vamos a ir recto Para ir mostrando más De esta colonia Si el video les gusta Denle like Suscríbanse a este canal Para ir subiendo más contenido Para que Más personas lo vayan Viendo Miren Andamos adentro De las calles De la colonia Santa Rosa Cuscatanzingo Y parte de Mexicano Ya vamos llegando A la calle principal A mano derecha A izquierda Está el punto A la 20 Pero no vamos a ir Al punto de la 20 Porque en estos momentos Como que se encuentra Cerrado Pero vamos a ir Vamos a ver Que hallamos aquí Si podemos pasar Al punto de la 20 Si hay personas que Miren Vamos a ir a la vuelta Y al punto de la 20 Al lado derecho Al lado derecho Es la colonia México A la par Está la colonia Santa Sabina También del lado derecho Esta es colonia Y pasaje México Creo que es Miren Como es domingo De votación Hay bastante gente Bastantes personas Aquí vamos a dar Aquí vamos a dar la vuelta Vamos a retornar De nuevo Para ir mostrando Lo que es La colonia Santa Rosa Miren Esa es la calle El Gringo Miren De la colonia San Luis San Luis 1 San Luis 2 San Luis 3 3, 4, 5 De la calle El Gringo Aquí vamos retrocediendo Porque hay bastante tráfico Miren Domingo de votaciones Aquí vamos a ir saliendo Porque está muy concurrido Miren Que ambiente Se encuentra Aquí en el punto De la 20 De la ruta 20 Que viene Va de Cuscatanzingo Al parque infantil Esa que está Ahí es la escuela La Paz Para que muchos Lo recuerdan Muchos recuerdan Esta escuela Que estudiaron aquí Ahí está la escuela La Paz Centro de votación Un centro de votación Del centro educativo La Paz Bien Ahorita hay tráfico Por Las votaciones Les voy a mostrar En realidad Como es El centro escolar La Paz Bien Ese es el centro escolar La Paz Vamos a seguir adelante Mostrando la colonia Santa Rosa Cuscatanzingo Vamos a cruzar A mano Derecha Esta es otra calle principal De la colonia Santa Rosa De Cuscatanzingo Y nos vamos a incorporar A la colonia Santa Rosa Que es la misma Como es grande Ya parte de mexicano A llegar a la calle El progreso De mexicano Miren Tramos Están Están Pavimentados Este otro centro De votación Que hay Nos vamos a ir recto Recto Miren A mi mano derecha Esta la colonia Santa Ana Hay tramos Bien feos Para transitar Con vehículos Ahí hay un túngulo Antes Estas calles Eran como una Calle Como una quebrada Más o menos Las van Nos vamos a incorporar A la colonia España Vamos a la colonia España Ya de mexicano Esta es parte Ya de mexicano Ya Miren Colonia España Ok Ok